la gente que quiere y aguantarse a ver que le va a caer un montón siempre y casi siempre son bots los que le caen pojo tengo que hablar con Vicky Morty hola Vicky que me da 5 vendas gracias no me hace un faste pero gracias a ver si lo encuentro un franco lecherico de esto vale yo tengo uno si lo quiere porque yo no a mi no me gusta vale he matado a Google a ver si toma lo quiere viene alguien por detrás hay coño joder vaya tela soltar objetos por donde venía por detrás mía venía espérate le doy ahí por ahí se ha visto los pasos no sé que fuera del de arriba aquí está ahí está aquí 15 15 bueno no tengo munición muerto me das balas vale de franco eh balas de cual de franco diado de franco de franco pues de franco cual era pesado eh supongo que serán estas esas eh ah no se hace aquí vale hay un cofre y me ha tocado una escopeta azul y un escalero vale vale vamos aquí ya no vamos no masones eh nos tiramos en para acá no? si eh Aquí vamos Vale, esto está medio registrado Aquí hay un arma azul Vale, hay gente aquí Aquí debajo mía Vale, dejo esto aquí ¿Me lo cargo a pico? A pico Y el compañero está allá al fondo Vale El compañero está matando con otro Vale, escudos Muerto hubo Muerto otro Vale, allí al fondo hay otro Detrás del árbol está Le está atacando un jabalí creo Muerto otro Vale, jabalí fuera Tengo que recolectar 200 de madera aquí ¿200 de madera? Eso nada más que árboles y ya está Árboles, árboles Yo tenía tres árboles Pero bueno Pero bueno, pero bueno, pero bueno Que vienen los que se creen fuera y todo ¿Dónde? Cuidado, cuidado He tirado fuego Que necesito sacarme el desafío de fuego Que tienes que hacer con el fuego Quemar, quemar a la gente ¿Cuándo llevas? Pues me faltan tres Pero no me cuentan Es que no sé por qué no me cuentan Escopeta azul tienes aquí Ahora, aunque deberías replantar los árboles Ah no, esos son los de los árboles Coño Ya, ya conseguí Los de los árboles ya Que buen paseo A ver Voy a coger más Necesito más lucienda ¿Dónde hay lucienda? Pues tío, una escada Coño Me ha suelto de encontrarse una escada Pistola, pistola Pistola Este juego es una gran mierda Que mierda de juego Que te lo has dado Que estás tirado desde arriba, ¿no? No, que he cogido lo de volar Y no me ha contado Mi mierda de juego Que mierda de juego Que mierda de juego Toma, toma ah no, me voy a una por favor yo creo que están tocando son malísimas necesito luciérnagas ahí, ahí, ahí a tu izquierda vale, voy a coger aquí mira, un franco eléctrico vale, necesito cuatro más cuatro más ¿lo ha disparado al fuego? sí deforestación mira, ahí tienes el escudo arma azul ahí tienes otro escudo si quieres no puedo llevarlo bueno, no lo llevo hay que irse personas vámonos para allá va, me voy con dos luciérnagas no he conseguido más ah, que tengo que destruir tres piedras más voy a estar aquí, tengo las tres piedras uno dos avalí a la derecha avalí, lobos los lobos hostia, y dama un montón dama un montón son muertos toma que a ti te hace falta más que a mí ahí te lo he tirado y cojo yo la carne no, no, da igual no, no, ya lo he tirado ya llevo más de menos tengo que destruir tengo que destruir 26 árboles más incluir años cuerpo estructura la zona bueno, ya estamos aquí cerca bueno, no hay ninguna estructura para cambiar de arma coño vale, allí han construido están construyendo allí arriba tengo que reunir carne tengo que reunir cinco de carne toda la carne que hemos soltado ahí toma, toma, toma y ahora me la da no me ha cortado ¿no? creo que no me ha cortado no, pues fíjate con toda la carne que hemos soltado ahí no me deja coger la escopeta con toda la carne que hemos soltado con uno de los lobos ya da igual voy a pescar mira, que ilusión acá aprovecha mientras que tú estás pescando aunque viene la zona venga, vamos ya para allá vale, ya tengo las seis mira, lo voy a hacer vale ¿los he marcado? si, 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 lo veo bueno, ya no lo veo vale, voy a tirar para que se queme eso eh, ayúdame, ayúdame cuidado que tiro, eh, para quemar vale, lo interrogo, lo interrogo cúbreme oh, vale ¿tienes? ¿tienes de esto? ¿tienes? ¿tienes? eh, carne, dame una carne, ¿no? nada, nada, como que no me vale pila, alante alante, alante me ha matado uno he tirado uno de vida ahora sí que necesito carne a tope toda la carne que tengas toma arriba arriba está tirado para abajo esta es la casa ahora voy a poner vale, estoy viendo por detrás no lo veo, no sé dónde está hay gente arriba en el cielo los voy a tirar ya los del cielo muertos vale, cógete aquí si no caen en agua mueren los del cielo vale, vale hay que irse para zona no sé si habrá gente arriba ya o delante delante tenemos gente ahí, ahí, ahí tenemos gente allí, allí se va para allá tocado 26, 36 le he dado vale a la izquierda hay otro tocado 85 ostia, la tormenta tío 85 vale, les puedo rodear por detrás porque no me ven como coño me han visto vale, he tumbado 85 vale, viene a por mí nota viene la nube se está curando no, me he quedado atascado venga ya, en serio tengo que salir de ahí me tengo que ir, me tengo que ir porque si no me cojo la nube muero muerto ufff mira, ahí arriba hay más gente vale me tengo que meter aquí a ver si la casa se queda uy, le casi doy la cabeza no vale, me curo no, hay un ovni tío hola 85 vale, nos quedan 6 ahí arriba hay uno le acaban de tirar entero vale no tengo ni escudo no tengo nada se está andando fuerte por aquí el drop el drop ese 85 a 1 por aquí abajo tiene que haber otro por detrás ahí está ya me han reventado muerto uno tío 72 de vida nada más 85 a lo otro muerto el otro vale coge luz que aquí he montado voy a por el drop voy a por el drop porque no tengo vida a ver si sale aquí escudo barco sí, sí, sí escudo, escudo, escudo no joder qué coraje me da el puto mando pues nos falta uno por fin una victoria de verdad nos queda uno vale voy para la zona y a ver qué tiene este tío aquí eh por detrás me acaban ah no coño qué susto me has dado coño a ver que el arbusto nada Daniela estará escondido en nota ¿no? guarda por seguro guarda Daniela vale vale ¿has disparado o eres tú? sí yo he disparado oye ahora no tengo para quemar a ver puede ser que vengan notas de allí de aquella construcción no no ahí está ahí está creo que ya ¿a dónde? ahí ahí donde hay yo disparado ahí ahí donde acabas de construir 85 le he disparado 85 le he disparado otra vez vale 24 vale lo pillo creo que lo puedo pillar voy a si le rompes la esa lo cojo en nota no se está dando cuenta que estoy leyendo por atrás ahí está sí señor como lo he pillado que buena tío que buena muy buena esto estaba grabando sí sí